¿Cuál es el proceso de estudiar en EUDE? A base a mi experiencia, los maestros que he tenido hasta el momento son maestros que están en contacto con el ramo, con el turismo y es muy vivo la información que nos están dando. El proceso desde que elegí estudiar en EUDE hasta que llegué a Madrid fue muy fácil porque siempre hubo personal apoyándome, estuvieron diciéndome paso a paso lo que teníamos que hacer. He conocido personas que tienen una trayectoria muy importante dentro del ramo aquí en España, sé que eso es muy valioso porque además de ser mis maestros, considero que ya tengo un contacto importante con ellos. Me pudieron vincular fácilmente, tienen varias empresas, pude ir a algunas entrevistas para poder seleccionar yo las prácticas que deseaba. Fue muy importante poder realizar las prácticas mientras estoy en clase porque puedo ir viendo lo que vemos en teoría ya en el sector aquí en España.